El caso es que todo es irreparable, muchachas buenas, ellos no saben, a pesar de que dicen que esa mujer es buena, pero ellos en la vida es que se sabe lo que es bueno y lo que es malo, lamentando el caso, es mi prima o era mi prima. Claro, tienen que clausurar eso, porque imagínate, es como va a tener mi mesa en el medio del río y no tener una persona que por lo menos avise, imagínate, y esto no es la primera vez que pasa, y esto muchas veces, que ha pasado, y ahora nos tocó la tragedia a nosotros. ¿Cómo era Isaúl? Una muchacha brillante, muy buena, una persona profesional. Muy triste, una muchachita muy buena. ¿Qué llamado le hacen ustedes a las autoridades con ese baño área? Que no es cierto, que no flamos ustedes. ¿Qué es el teatro de una ni yo me necesito el que eres más?